Bueno, vamos ahora con otra faceta de Aramalikian, está en el escenario, ya ha cambiado con este cuarteto, están guapísimos, divinos, ¿qué tal? Bueno, vais a ver un trocito del espectáculo de Paganini, que están representando por toda España con la compañía Illana. Paganini es un espectáculo con humor irónico, sin palabras. Por favor, apagar los móviles en la sala. Un aplauso. Paganini es un espectáculo. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Brué! ¡Brué! ¡Brué!